Dile, la razón por la que la iglesia hoy en día vive estancada es porque quiere edificar algo que un día destruyó. Yo te pregunto, ¿qué tú destruiste en el pasado que quieres levantar ahora? Dile al que te queda al lado lo que destruiste, dile, dile, lo que destruiste, que es algo destruido. Decide, no lo levantes de nuevo, porque cuando levantas algo, decide, cuando levantes algo que tú destruiste, eso se vuelve una fortaleza. Eso se vuelve una fortaleza. Mi gente, ese video está viral en muchas páginas, pero yo lo he escuchado, lo vuelvo a escuchar, y yo pensando aquí en la flor innata de la teología, que la iglesia esté estancada, porque lo que un día desechó, después no lo puede edificar. Sigo pensando en la flor innata de la teología, de todo corazón. No entiendo ni jota. No, no entiendo. O sea, yo quiero que alguien me explique por qué el video está viral. O sea, ¿cuál es la razón por la cual este video hasta me lo han mandado? ¿Qué tiene el video de sorprendente? Te extraño, porque yo lo he visto, lo vuelvo a ver, lo veo de nuevo. Yo sé que hay misterios muy profundos, muchos códigos, que a un simple carnal como yo no se le ha podido revelar. Así que yo esta vez voy a ser lo más humilde posible y pedirle a ustedes que me expliquen de todo corazón qué es lo que el muchacho está hablando. O sea, ¿cuál es el motivo para que este video sea viral? ¿Qué ha dicho? O sea, que lo que... La iglesia está estancada, porque lo que un día desechó, después no lo puede edificar, porque después se hace una fortaleza. No sé, yo necesito una explicación, porque yo no la logro encontrar. O sea, no logro encontrar el motivo por el cual el video se hizo viral. ¿Cuál es el motivo? Que alguien me explique, porque yo de verdad no puedo. De nada, mi gente, que Dios le bendiga. Gracias a todos los que oraron por mí. Estuve ausente por muchos días, porque lastimosamente sigo siendo humano. Y he estado bien enfermo. Pero gracias a Dios, aquí estamos de vuelta. Y que Dios nos fortalezca para seguir. Mi gente, que Dios le bendiga grandemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!